A ustedes no les ha pasado que van a un restaurant o que tienen planes, han planificado de ir a un restaurant bien chévere, con una comida bien rica y probablemente usted ni ha desayunado ni ha almorzado y tiene un dolor de hambre bien, bien, bien pronunciado, pero está loco y deseoso por llegar a ese restaurant porque le dijeron que la comida es riquísima, sabrosísima. Usted llega al restaurant del menú y dice, wow, yo quiero esto, yo voy a comer y qué sé yo. Y de momento usted llega a la mesa y como que la mesa está aquí, aquí, la altura de la mesa, o sea que cuando llegue el plato, el plato va a estar acá arriba. Y cómo usted va a comer, o sea, es como que, ¿cómo? ¿Cómo usted va a comer? O lo contrario, que la mesa esté bien, bien bajita, qué sé yo, por acá y uno vaya a comer como que, o sea, no sé, no sé si les ha pasado, pero eso es como que un bad trip. Es como que, no es muy bonito, no es muy agradable, después de tanta hambre y tanto esperar, pues, a mí se me olvidó por qué yo estoy hablando de esto. ¿Qué tal a todos? Javier Apunta aquí con ustedes, como siempre deseando que estén todos bien, estén cuidándose y estén, exacto, gozando. Hoy vamos a hablar de cuál es la altura adecuada para nosotros sentarnos dentro del instrumento. Y digo altura adecuada porque esto ha sido siempre un tema de controversia. Cuán alto, cuán bajito nos vayamos a sentar, eso es relativo. Y como siempre les he dicho, usted se sienta en su instrumento como usted más cómodo se sienta. Se sienta más cómodo se sienta, se sienta como más cómodo se sienta, como más cómodo se sienta, usted se sienta. Más claro no canta un gallo, bueno, a menos que el gallo esté enfermo. Más claro no se los puedo decir, ¿ok? Siempre insisto en lo mismo, siempre insisto en que usted procure su comodidad primero, ¿ok? Si usted no está cómodo dentro del instrumento, usted no va a tocar bien, no va a ejecutar bien, no va a expresarse bien. Olvídese de que si aquel dijo que tocar, que sentarse más alto es mejor y yo he tocado con los mejores y yo me siento alto o que aquel ha tocado en cuantos estadios y se sienta bajito. Olvídese de eso, ninguno de ellos va a tocar por usted y ninguno de ellos le va a decir a usted como usted debe sentarse mejor porque quien dicta eso es usted a base de su comodidad. ¿Estamos claros? ¿Fui claro con lo que dije? Yo espero que sí. Habiendo dicho esto, lo que yo le voy a mostrar hoy aquí es un punto de partida para usted empezar a investigar y averiguar cómo usted se va a sentir mucho mejor o más cómodo sentándose en su batería, ¿ok? La experiencia mía, la de Javiera Ponte Rodríguez, es la siguiente. El yo sentarme bien alto o el tener que darme con situaciones en donde la silla no baja por las razones que sean y tengo que sentarme más alto de lo que yo normalmente me siento, significa lo siguiente, yo voy a empezar a sentirme en cierto desbalance en donde voy a depender de cuán balanceado yo esté con mis piernas, ¿ok? Yo voy a empezar a hacer contrapeso entre un lado y otro hacia las piernas para que las piernas logren crear un balance y yo sentirme que estoy sentado derecho dentro del instrumento. ¿Qué pasa con eso? Hay varias cosas, eso significa o se traduce en varias cosas que no son muy positivas, como por ejemplo, voy a estar más pendiente en estar sentado derecho que en lo que voy a hacer en los pedales o en los pies, ¿ok? Ya, ya eso me saca de concentración, o sea que no puedo estar enfocado en lo que voy a hacer de la manera en que debo estar enfocado. Esa es la primera y esa es la más importante. La segunda es que al yo estar en ese vaivén y en ese trasunto o en esa transacción conmigo mismo, de yo buscar cuán como hoy estoy, va a llegar el momento en que si usted lleva una hora, hora y media, en muchos casos que a mí me pasa dos horas, dos horas y media, en esa posición de estar creando balance, ese estrés se va a reflejar no solamente en las piernas, se va a reflejar en la cintura. Y eso es un problema bien, bien serio, porque usted no quiere tocar con un dolor en la cintura. Créame, no va a querer tocar con un dolor de la cintura, eso es lo peor que hay. Teniendo ese escenario en mente, pues entonces cabe ahora investigar cuán bajito nosotros nos podemos sentar. ¿Qué sucede con sentarnos bien, bien bajito? Sucede lo siguiente, el yo estar sentado, por lo menos en mi experiencia, como le dije anteriormente, el yo sentarme bien bajito, quiere decir que entonces yo tengo que poner las piernas en una posición en donde la rodilla tiene que ir por encima de mi cintura. ¿Qué pasa? Lo mismo otra vez, yo tengo que ponerme en la posición de buscar un balance para yo poder ejecutar bien y eso me desconcentra por completo de lo que yo voy a hacer dentro del instrumento, lo que quiere decir que es un problema. Y de más está decir que va a pasar lo mismo, toda esa tensión y todo ese estrés en las piernas se va a traducir o se va a mover a la cintura y ese estrés, reflejarse en la cintura, no es lo mejor. Créame, es un dolor y una molestia bien, bien mala y usted no va a querer tocar con esa molestia allá atrás. Habiendo descrito estas dos situaciones de bien alto o bien bajito, pues yo decidí buscar un intermedio. Yo hago lo siguiente, yo me siento en la batería, una vez esté sentado en la batería, yo lo que voy a procurar es que si yo toco con el talón arriba, yo voy a sentarme, voy a poner mis piernas en cada pedal y voy a procurar lo siguiente, que cuando yo me siente con los talones abajo, si yo toco con los talones arriba, al yo subir los talones, los muslos queden lo más cercano a 90 grados, ¿ok? Espalda derecha, sacando el pecho, tratar de hacer una línea recta con la espalda y subimos el talón, ¿ok? Y las piernas quedan casi a 90 grados, no van a quedar más bajos, no van a quedar a 65, casi 90, van a quedar aquí, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo mis piernas de esa manera, si yo estoy tocando, no siento que estoy moviéndome de lado a lado, que es lo que sucede cuando me siento bien alto. De la misma manera, el yo estar así impide el yo bajarme. Entonces si se dan cuenta, que el mero hecho de yo bajar mis talones, me crea un desbalance por completo, me estoy moviendo hacia el frente, estoy cayéndome hacia el frente del drum set. Versus yo subir los talones y estar aquí. Claro, eso es porque yo toco con los talones arriba. Eso crea un balance para mí, en donde ya yo estoy posicionado y la batería está puesta para mí. Yo estoy ahora mismo con todo a mi alcance de esa manera. Si yo estoy tocando, ¿verdad? Y de momento bajo los talones, esto es lo que va a pasar. Y eso no es lo que yo quiero que pase. Así es que, de acuerdo a como yo toco, así es como yo me acomodo y busco como subir o bajar el asiento de la batería para yo sentirme más relajado. Que eso es precisamente lo que queremos hacer. Cualquier duda, cualquier pregunta, estas clases son para ustedes, son suyas. Pueden verlas, visitarlas cuantas veces ustedes quieran y repasarlas cuantas veces ustedes quieran. Si no se han suscrito, acuérdense de suscribirse, le dan a la campanita. ¿Qué lado es que estás? Si es acá, nunca sé dónde está la campana. Le dan a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estamos subiendo videos, tutoriales y videos de música, ¿verdad? Que es constantemente. Y compartanlo, compartanlo, de verdad. Esto es una información chévere. Esto es para todos nosotros. Así que, cualquier dudita, cualquier pregunta, también pueden escribirme a javierapontepr.com slash contact y ahí dejan su pregunta o aquí mismo o en los comentarios del video. Así que, espero que les guste, investiguen. Acuérdense, no se dejen llevar por lo que diga aquel o el otro. Hagan su experimento ustedes y siéntanse cómodos con lo que ustedes quieren. Nos vemos en la próxima. Cuídense.